bienvenidos a un nuevo vídeo hoy venimos con memes inusuales por su traducción ya hemos visto a terror hemos hecho cuises hemos visto variedades así de viajes entonces hoy se reunió la semana con memes como les dije en un vídeo no me acuerdo cuál fue si la idea que como que tuvieron orden la semana pues como que hoy memes mañana terror bueno pero pues todavía sigo poniendo eso de paso mañana dentro de la universidad otra vez así que voy a intentar que no se me desajuste mucho porque estuvo todo el viento de hecho en la tarde noche de patrulleros a cargo algún vídeo entonces vamos a ver qué tanto nos rimos en un momento y eso era una rata hay que guardar estos diéramos todos en el colegio cuando se nos queda algún balón o algo por allá en el techo así éramos todos gato michi yo probó sangre ese sería literalmente yo mañana es de las siete de la mañana están hasta el mediodía lead ok bro todo 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 bien en casa michi yo se nos cayó un bombero jefe michi, 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 michi y relajado realmente el ser humano evoluciona realmente el ser humano evoluciona si te había gustado no tienes que romperlo tampoco michi relajado pero porque me tomas una foto eso no se hace karen no me tomas foto no no iré nada porque yo también tengo que ser al frente y en el de hecho esa es una buena que no me gusta pero sí me 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 ha pasado también aproveche aprovechemos ese donde tener la frente grande país aquí te vas hermano, es todo bien todo bien sí cheers cheers gracias gracias ¿es un México? ¿qué me atlas tú man? ¿me atlas tú? ¿me atlas tú? ¿me atlas tú? oh shi ¿verfe 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 qué más 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 ¿Qué señoras había visto? ¡Ay no, me eche! ¡Ey, yo! ¡Parte, no! ¡Ay, la risa la vea! ¡Ey! ¡What the hell! ¡Au! Miguel jugando billar description gráfica ¡Yanda me eche! Creo que ya tenemos un alma más con Dios ¡Oh, boy! Rap super eso re todo house ¡Ey, te llevo looting! ¡Tufa! ¡No! ¿Qué es ese? ¡Qué tenurito! ¡Ey, yo! ¡Eso fue knockout! ¡Puta me asustó! ¡Es porque no me asustó! ¡No me esperas ese totazo! Descripción gráfica de todos cuando estamos en el colegio ¡Y no me mientan! Estamos en el colegio y tenemos esa maña de masticar el lápiz en cualquier momento ¡No me la neguen! ¡Michi! ¡Ah, no! ¡No es un Michi! ¡Pfff! Escripción gráfica de Miguel trabajando ¡Bondongo! ¿Está bien el legal? ¿Qué es eso? ¡No no lo tengo! ¡No, no! ¡Bondongo! 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 ay se le bló la cara my goodness unos parces la reacción de la policía cuando llegue a un lugar la reacción de la policía No me jodí ese día. Ni jodí ese día. Ni jodí ese día. ¿Qué diablos es eso? ¡No! ¡No! Miguel después de perder... ...5.15... ...en Overwatch, literal. Look at that happy boy. ¡Ay, tan bonito! solo pasar no qué carro es ese para escoger el mario kart hemos confirmado que el ser humano si evoluciona esta es una idea maravillosa ya sé que ya sé qué hacer cuando tenga el carro por favor que me da risas mi vine en esos tiempos era literalmente tipo y es así perfecto fuerte y claro todos en 2011 descripción gráfica con esta canción y y y y y y y y y parte se la mata y 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 no hay que hermosa final pero me encanta me encantó de dar un ver más de mi la verdad para todos tarde o temprano enfrentamos de este tipo de contenido la verdad así que nada espero les haya gustado el vídeo si fue así tenéis gustas compartan sus creencias de decirme buena suerte mañana en el regreso a clases espero poder dormir bien y que mi horario se haya arreglado y si algo nos veremos en twitch twitch tv xmiguel 14 7 ya no es que les digo si les dejo youtube de pronto se exponen youtube hay en el 7 x pique el 14 7 para que me sigan y nos veremos mañana ayúdenme papá